Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video de este canal, Manualidades 503. Hoy vengo con otra idea más, a enseñarles a hacer estos bonitos arreglos para una mesa de una simple botella. Por aquí pueden ver cómo quedan. También tenemos este otro por acá. Están hechos de botella y ahorita vamos a enseñarles a hacer uno para que vean cómo quedan. Bueno, para comenzar lo que vamos a utilizar son una botella, un pedazo de, ya sea de papel o de cartulina, de lo que vamos a hacer este molde, que es la parte de arriba del vestido. Para comenzar vamos a empezar calcando o dibujando el molde. Ya recortamos el molde y los tiene que quedar así, y aquí los sacamos. Luego después lo que vamos a hacer con pintura acrílica, vamos a pintar la botella. Yo este proceso ya lo tengo pintado. Si les muestro cómo está, nos va a quedar así. Luego vamos a pegar esta cosita, que es la parte de arriba de un vestido, la vamos a pegar aquí, en el buche de la botella. Lo colocamos aquí, se puede pegar con tirro, con silicona caliente o con el tirro doble cara que yo estuve utilizando, también pega muy bien. Y nos tiene que quedar así. Luego vamos a utilizar dos pedazos de tela. Que lo vamos a colocar en el buche de nuestra botella. Para que vaya tomando forma. Y como pueden ver, ya va tomando forma nuestra botella. Con un pedacito de foamy lo vamos a hacer. Hacer este corte. Para agregarlo a la parte de aquí de nuestro vestido. Lo vamos a pegar en esta parte de aquí. Y ya pegado, nos tiene que quedar así. Ya aquí cada quien puede darle sus toques finales. Yo recorté esta dos florcitas. Esa la vamos a pegar. excessivamente. Bien. Vamos a pegar. También me corté la chonguita para pegarla a la parte de atrás, donde va amarrado nuestro lazo. Y ya tenemos un hermoso diseño para un centro de mesa, ya sea para 15 años, para una boda, depende para qué lo queramos. Así lo podemos vestir, le podemos hacer el color de lo que deseamos. Como yo aquí solo estoy dando una idea de lo que se puede hacer y cómo se pueden transformar las botellas en una cosa súper bonita para poder utilizar como un centro de mesa. Aquí tenemos el otro, ya sea para una boda. Y aquí ya solo nos falta echarle un poco de brillantina ahí. Y así nos queda nuestro trabajo del día de ahora. Espero que les guste. Si les gusta pueden dejarme un dedito arriba de que les gustó el video para otra idea más. Y también los invito a que vayan a suscribirse al canal, que ahí voy a estar subiendo muchos videos sobre las manualidades. Así es de que espero que me apoyen, que se suscriban y que le den like a cada video para poder continuar haciendo estas bonitas manualidades súper fáciles. Que cada uno de nosotros las podemos realizar en casa. Así es de que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.